Eh, Lobo, a ti te lo han dicho alguna vez. Sí, pero si me dan una patada es problema mío, es fallo mío, no es del defensa. A mí cuando me dan una patada es problema mío. Pero te digo yo el calentarte la oreja. Sí, alguna vez, claro. Te ha pasado, ¿no? Sí, pero no solamente porque haya inminente un europeo, un mundial… ¿Qué cosas? Niño, hijo de put, te voy a matar, tal, tal, esto, tal, tal, tal. En este caso ha sido generoso porque lo ha dicho, no te voy a matar y eso no. Sí, pero es el defensa más fácil, es el defensa más fácil, es el defensa que se descubre. Yo el problema es el que se calla y te mira. Pero un defensa que te dice te voy a matar y ya te está diciendo que va a venir a por ti… ¿Tú prefieres que vayan de cara? No, no, yo prefiero que jueguen al fútbol. Lo primero, mira, mira en el córner, ya verás. Vérelo, porque el campo estaba regular en el campo, eh. Mira, 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 mira. Gamacho y Bonet, los dos. Joder. Nada, sí. Y esa por, el campo… El campo estaba regular, eh. Sí, sí, no, 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 no. Bernabéu, ¿se creen que me han cazado? Y mira. No, 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 nada. Nada, en el aire siempre. ¿Por qué no te querían hacer daño? No, es que me querían darme la mano. ¿Te habían avisado ahí antes? En el otro. En ese partido. Yo conozco a todos los futbolistas. ¿No te dije que tengo una lista negra? ¿Y sabes el que raja o no raja? ¿Quién raja? ¿Tú sabías el que iba a hacer daño? Pues claro. Sí. No, 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 Camacho no estaba en la lista negra. No, cuidado. Tengo un play entre los dos. ¡Lobo! Camacho y Bonet, en ese momento perdieron los nervios y vinieron. Pero mira… No, no, Camacho no es el que te da. No, no, Bonet, Camacho y Macho, los dos. Era Sam. A Bonet le retiraba este coso. Sí, era muy enérgico, hombre. Alguna vez hace una marca muy fuerte, pero porque tenía un físico enorme también y mentalidad. Pero le ha expulsado, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que le ha expulsado, García. Mira, 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 ¿ves? Claro, sin embargo, ayer…